Bueno, estamos acá con el equipo de Sobrini, pero creo que me abres vos un poco. Contar un poco el partido. Fue un partido duro, en el que supimos salir de campo muy bien. Y lo ganamos con individualidad, porque pusimos más huevos que los demás. Esa fue la clave. Jugaron contra un equipo que tenía, creo que si no me equivoco, cuatro partidos ganados. Estaban arriba, necesitábamos un mano nosotros y por eso ganamos. Queríamos el Branca, en realidad. O sea, es por el Branca, no es por el... Y si no, no venís. Era así, era así. Me da el plantel, enfocarme en el plantel un poquito. El plantel es una cosa de loco. Aparte son todos iguales, no sé qué cuentas, son todos... Hay más de dos, ¿no? Hay más de dos. A mí, yo pregunté quién había sido la figura y me dijeron que había sido el señor. No, no, no. Dos goles. Pero para mí fue el señor. El señor. Bueno, yo le voy a entregar el Fernet a usted y usted después determina... Si se lo toma usted. Si no te gusta, boludo. El Fernet Branca para más o menos, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!